¿Quién dice que no me amó, que nunca te he amado? Si todo lo que yo soy, está en tus manos Dime lo que sientes tú, cuando te abrazo Dime si tu corazón, siente que te amo Desde el primer día que te vi, mi vida entera te la di Quiero darle de corazón las gracias a todo el cuerpo que está ahorita A Mario, a Mike y bueno a Zé Sin dar comentarios que saben de amor, los que nunca han amado Que no han sufrido, no han luchado, no han llorado Por un amor, por nuestro amor